Bueno Amalia Chacón en representación aquí del Motoclub de Costa Rica que está apoyando esta Supercross Internacional, nos decías que desde el 2009 no había una nocturna y que se va a dar aquí en Grecia, háblenos acerca de las categorías y cuántos hits van a correr. Ok, con respecto a las categorías tenemos dos grupos, el SX2, el SX1, ellos corren dos hits cada uno con clasificación, la clasificación depende de su suerte, verdad, mucho depende de eso y vamos a tener invitados a las 50 y vamos a tener también a la 85 como invitados. Como a qué hora empiezan las competencias o las clasificaciones y como hasta qué hora finalizaría la carrera. Ok, siempre nos gusta empezar puntuales, verdad, el programa dice que vamos a empezar a las 7 de la noche pero tenemos que hacer clasificación antes de, para ver quién va a ir a colocarse en parrilla, entonces a las 6 de la tarde vamos a empezar las clasificaciones y a las 7 en punto empezamos el evento. Criterio personal, ¿qué te parece la pista que ya está lista? Bueno, me parece muy bonita porque sí, honestamente vine a verla, tiene sus rampas, tiene sus grupos, tiene sus mesas, la veo muy, muy bien hechita, Samurai no se excedió, la hizo muy segura para los pilotos que es lo más importante.